¡Hola amigos! Hoy estamos en un nuevo vídeo y recordáis el dibujo de Cuphead, pues arriba vamos a dibujar el demonio. Bueno, primero vamos a dibujarle la cabeza. Las orejas no es tan difícil de hacérselas, pero yo recomiendo que os dibujéis bien en como las dibujo yo. Ahora le hacemos los cuernos y hacemos la otra parte de la cara. Ahora esto. Y ahora le vamos a hacer los ojos, la nariz y la boca. Vamos a empezar con los ojos. Después, cuando terminemos el demonio, se los vamos a pintar de amarillo. Dejamos un poco de raya aquí. Ahora la nariz. Y la boca tiene que estar un poco por aquí, por debajo. Le vamos a dibujar los ojos, que son como los de Cuphead. Y también se parecen a los de Bendis. Y luego le ponemos las manos por aquí. Ahora le hacemos las uñas. Por aquí. Por aquí. Son cuatro dedos, así que tampoco es mucho, pero por las dos manos. Le hacemos esto. Y ahora le terminamos el pelo por aquí. Y ahora lo mismo con la otra mano. Por aquí. Y le hacemos el dedo. Ahora la uña. Solo nos faltan dos dedos. Uno por aquí. La uña. Y ahora ya tendríamos el demonio. Ahora vamos a pintarlo. Ahora los ojos de amarillo. Así daría más miedo. Lo repasamos por fuera y luego por dentro aquí. Ahora le vamos a repasar los ojos de negro. Por aquí. Y ya tendríamos la cara del demonio. Le repasamos un poquito la nariz. La boca. Y ya tendríamos toda la cara. Ahora le vamos a repasar un poquito las manos. Por aquí. Un poquito. Ahora con el lápiz. Ahora con el lápiz. Ahora con el lápiz le vamos a repasar un poco los dedos. porque los dedos van de gris. Porque los dedos van de gris. Ahora con el lápiz. Ahora con el lápiz. Y ya tenemos los dedos. Por aquí. Y ya tenemos los dedos. Por aquí. significa débil el demonio y ya tendríamos el dibujo bueno amigos espero que os haya gustado y darle like y dejarme comentarios abajo adiós suscríbete